En vivo completamente para ti. Ahí ya estamos conectados en blanco y negro y a rayitas. Ahí vamos conectados con todos ustedes. Aquí en Fiesta Mexicana, Adolfo Fitos. Ya está ahí conectado. La frase mamalona hoy para ti aquí en Fiesta Mexicana con todo. También la güeris. Saludos mi güeris. Tremenda güeris. También Lázaro Peralta. ¿Cómo está Lázaro? Ahí vamos. Ahí vamos. Ya llegando a los 55. También Hugo Méndez. Buenas noches. Ahí vamos subiendo la meta. Adriana Estrada Ibarra también. Güeris, estoy muy bien. ¿Tú cómo te encuentras? También Fabián Flores. Saludos Fabián. Buenas noches. También a cada quien se conecta. Ya vamos por los 85. También Poncholín Show. Alonso Santana. También Julio García. Ahí vamos. Un saludo para Mimay. El Boloncho. Joshua Castillo. Patricia Flores. Ahí vamos ya por los 110. Ahí vamos. Ahí vamos. Súbanle saludos de Portland, Oregon. Marta Curiel. También Carmen Pada. Buenas tardes. Carmen Julio García. Y va. Vamos a subirle un poquito más. Conéctate a través del Facebook Fiesta Mexicana. XH Bio. También Trinidad Jiménez. Y cómo dice esa frase el día de hoy para ti. Vámonos con todo aquí en Fiesta Mexicana. También un saludo a Marco Roque. Siempre te escuchamos. Pedro Pablo. Jorge Ricardo Martínez. También a Susión López. También a Juanita. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. También a Zulzuz. También a Ereli Meiza. También Yadira Torres. Y dice la frase así. Y en ocasiones nos atercamos. Nos aferramos a esa persona. A esa relación. Y no nos queremos dar cuenta que ya se acabó. Y hay que cerrar ese ciclo para comenzar el que viene. La pareja o las parejas que tengas en tu vida. Son unos tremendos maestros. Porque activan esas habilidades. Y esas debilidades. Sí. Esa debilidad que tú tienes. Que no te dabas cuenta que tenías. Son los reflejos más certeros de ti mismo. Y como dice el dicho. Tenemos a la pareja. Para la que nos alcanzó. Si tienes 10 pesos. Te alcanza para la de 10 pesos. Si tienes 100 pesos para la de 100. Si tienes mil. Un millón. Te alcanza para esa persona. Lo que tengas. Cada quien dice. Merece para lo que tiene. Pues así es. Y como diría el señor Juan Gabriel. ¿Qué diría Juan Gabriel aquí en Fiesta Mexicana? Que descansa en paz. Porque hasta él le tocó entrar al quite. Súbele mi Juan Gabriel. Alberto Aguilera. No te aferres. Ya no te aferres. Aún imposible. Ya no te hagas. Ni me hagas más. Así es. No te aferres. Diría Juan Gabriel. Aquí en Fiesta Mexicana. Suelta. Suelta ese dolor. Por favor. Suelta a la gente que piensas que depende de ti. Es la frazona en Fiesta Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Tenemos más saludos también. Para Daria. Darius Da. Excelentes saluditos. Desde Tonalá. También para Bartolo Carla. Saludos a Miguel Baltazar. También. Don Torres Cési Pérez. También. Mari Gutiérrez. ¿Cómo estás? Saludos a todos. Aquí están escuchando. Gracias también a Pablo Ramírez. Y va de nuevo. Esta frazona para ti. Esta frase que tenemos aquí para ti. Es la frase matona. Súbele. Y en ocasiones. Sí. Y en ocasiones nos aferramos. Nos atercamos a esa persona. A esa relación. Y no nos queremos dar cuenta que ya se acabó. Y hay que cerrar ese ciclo para comenzar el que viene. La pareja. O las parejas que tengas. Que hayas tenido. Son unos tremendos maestros. Porque te enseñan. A descubrir esas habilidades. Y esas debilidades. Que no te dabas cuenta que tenías. Son los reflejos más certeros de ti mismo. Esas parejas. Y como dice el dicho. Te alcanza. Te alcanza para lo que te alcanzó. Tenemos pareja para lo que nos alcanzó. Si tienes 10 pesos. Una pareja de 10 pesos. Si tienes 100 pesos. Para eso te alcanza. Cada quien da lo que tiene. Y pues cada quien le toca lo que le merecen. Ahora sí que dar. Entregarle. No. No lo hagas. Como diría Juan Gabriel. Ya no. ¿Por qué? No te aferres. Sí. Ya no te aferres. A un imposible. Como diría esta canción. Suelta. Suelta ese dolor. Suelta a la gente que piensas que depende de ti. Vámonos al corte. Regresamos con más. No le cambies. Desde 1971. Aquí continuamos con todos ustedes. Aquí en Fiesta Mexicana. Salvador Regalado. También saludos a la familia. Guetta Fajardo y Fiesta Mexicana. Gracias Alicia Díaz. También Cristi Cabrera. Que es la cumpleañera. Gracias a todos ustedes. Yo soy Pedro Pablo Jalisco. Gracias también José Sánchez. Ya nos vamos. Regresamos con más música. Cumplefiestas. Y el papá que te hace Jalisco. A través de la 92.3 FM. María Vázquez. Buenas noches. Saludos. Saludos.